Aquí va el toquero saludándoles Contándoles que ya voy arribando A la warehouse A mi compañía donde yo trabajo Ahorita tempranito regresé Normalmente entro por acá Después de las nueve A las nueve, a las doce de la noche A veces a la una de la mañana Pero es tarde, ahorita es bien temprano todavía Esta ciudad se llama Duluth Duluth, Georgia Un poquito al norte de Atlanta Sobre el 85 This is Shawn Mendes 961 is my station Y aquí a mi lado izquierdo Está la compañía Este building en blanco Que está a la izquierda Es donde yo trabajo Aquí parqueamos todos estos trailers Aquí pueden ver Todos estos trailers Pertenecen a la compañía La mayoría de los trucks Ahorita están en ruta Yo nada más vengo a A pasar la noche aquí A mi casa Mañana salgo en otra ruta Aquí en este parqueo Justo en este parqueo de frente Es la meta De parquearlo A ver si puedo Hay que abrirle las puertas Que queda ya listo Para que lo descarguen ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? Allá está otro Otro parqueándose Él es sin duda alguna Es Duane Él anda un camión Igual el mío Blanco La mayoría de los camiones Aquí en la compañía Son azules Pero a nosotros Nos tocó Camión blanco Y aquí A ver si lo ponemos Aquí en esta puerta Justo al lado De los Chimbos de gas Esos chimbos de gas Nos usan Para operar Los forklifts Ok Ok Chimbos de gas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo depende siempre del setup que uno haga desde el principio para para parquearse bien, si uno no hace bien el setup desde el principio ahí es donde comienza a batallar toda cuestión de práctica ya con el tiempo, con la práctica esto ya no es no sé, no es difícil es una función más de lo que teníamos que hacer no pasa nada ahí quedó ya, vamos a ver como quedó el truck a ver si pasa la prueba ahí quedamos ahí está mi truck parqueado y listo para que lo descarguen y que le pongan la carga nueva que voy a llevar mañana siempre tenemos que hacer esto ponerle algo aquí en las ruedas en las llantas para que quede más seguro aparte de los frenos ahí queda no va a ningún lado ahí viene Dwayne saluditos del truckero les quería compartir este video nos escuchamos en la próxima nos vemos vamos 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 Gracias por ver el video